Salvador Montenegro Guillén es profesor de biología, ecología y limnología y durante 34 años ha dirigido el Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos de la UNAM. Ahora su liderazgo en la cabeza de esta institución se ve amenazado por un proceso electoral plagado de maquinaciones políticas y para entender mejor lo que está sucediendo se encuentra con nosotros Salvador Montenegro Guillén. Salvador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la gentil invitación. Salvador, ¿cuál es tu estatus actualmente en el CIRA? Bueno, continúo como director hasta el fin de esta semana en que me tocará entregar el cargo, lo cual no es ningún problema porque los procesos de elecciones culminan precisamente en la elección de nuevas autoridades. ¿Y por qué este no es un proceso en el cual se está dando un recambio natural de liderazgo? Pues llevas 34 años a la cabeza de esta institución. Cierto. En este caso lo que lo hace particular es la injerencia externa sobre el proceso que ha modificado la decisión de voto de muchos electores en vista de presiones e intimidación que han recibido y que ha motivado el cambio en su decisión. Este cambio externo es el síntoma de un problema mucho más serio y por eso no resulta tan trascendente o tan relevante el asunto de las elecciones y sus resultados, sino lo que significa incidir desde afuera en un proceso académico universitario, especialmente porque nuestra universidad, nuestro sistema de educación superior, se encuentra amparado por la ley 89, que es la ley de autonomía de las instituciones de educación superior. Señor, ¿cómo se manifestaron estas presiones? ¿Qué tipo de cosas pasaron? ¿Qué te ha dicho la gente? Los electores recibieron visitas cordiales de personas que les persuadieron a modificar su intención de voto sobre la base de posibles consecuencias si no seguían estas instrucciones. Cuando la familia de un elector le llama diciendo que ha recibido la visita de ciertos personajes y que pudieran tener algún tipo de consecuencias si estas orientaciones no son cumplidas, evidentemente las personas se sienten amenazadas, hay una intimidación, hay un temor a que pudiera concretarse algún riesgo de esta naturaleza. Entonces, estas situaciones en periodo de silencio electoral, por ejemplo, no es exactamente una campaña proselitista. Y esto, además de otras manifestaciones, son evidencia que existen influencias sobre la universidad que impiden el ejercicio pleno de la autonomía universitaria. ¿Por qué las mismas autoridades universitarias están tan, digamos, listas para plegarse a los designios del gobierno o de un partido? Yo no podría comentar sobre eso si están listas o no, porque sería especular y no es mi campo, la especulación. Sin embargo, sí puedo asegurar que mi presencia a cargo de una institución, un instituto científico cuya responsabilidad es la de estudiar los recursos hídricos del país y de establecer cuáles son sus características físicas, químicas, biológicas. Es decir, se trata de conocer los recursos hídricos del país con la finalidad de aportar elementos que posibiliten su aprovechamiento racional y sobre todo su protección. Esto nos lleva claramente al campo de mis comentarios sobre el infame proyecto del canal interoceánico, el cual ya es conocido atenta contra el recurso natural más importante con que cuenta Nicaragua, tanto para el abasto de agua potable de la creciente población como para poder desarrollar los proyectos de irrigación que este mismo gobierno ha concebido. Desde que inició la avanzada del proyecto del canal interoceánico, vos fuiste muy abierto a la hora de compartir tus reparos con este proyecto. ¿Por qué hasta ahora se presenta esa escalada en tu contra, digamos? ¿Por qué lograste correr tanto tiempo como un escéptico del canal dentro de la estructura del CIRA? Posiblemente porque hasta ahora existe la oportunidad de permitir continuación o de finalizar con esto. Lo importante detrás de esto es que la apertura al debate, la discusión de los problemas de fondo están ligados por los errores de concepción en la construcción del canal a través del Gran Lago Cozibolca. Están ligados a desconocimiento, están ligados a falta de investigación y precisamente en esto ha radicado la crítica. Se ha tomado la decisión de atravesar el Gran Lago Cozibolca con un cauce imposible en su lecho, basándose en premisas que proceden de la época de la conquista o que fueron estudiados hace 130 años por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Es decir, lo que tenemos es una inercia en la concepción que el canal tarde o temprano va a atravesar el Gran Lago Cozibolca. Sin embargo, tal como fue documentado por este programa y confidencial, se ha mostrado que las características físicas del Gran Lago no ayudan, no abonan a que pueda ser construido este canal. Y ya se sabía desde fines del siglo antepasado que el lago es somero, es sumamente seco y que hay que construir un canal muy profundo y que además mantenerlo resulta antinatural porque la influencia de las corrientes y el viento constante rápidamente van a asolvar ese Cuerpo de Agua. Entonces, sorprende que una empresa con tanto poder y dinero no se haya molestado en hacer los estudios básicos de la topografía del Cuerpo de Agua, el fondo, esto está claramente establecido porque en cualquier parte de Nicaragua que uno quiera construir una casita, lo primero que consigue es el mapa topográfico y para una obra de esta magnitud, pues el mapa topográfico del sitio donde se va a construir no fue hecho. Y todavía más grave, perdón, todavía más grave, en un país tan sísmico como este, que el mapa de las fallas que cruzan el Gran Lago, Cosa y Volca, que precisamente cada día, si uno abre la página de Ineter, afloran en una cantidad de sismos precisamente en la zona donde va a ser construido esto. No vas a construir una casa si está cerca de una falla. Entonces, una obra que va a hipotecar el futuro de Nicaragua, ¿cómo es posible que haya sido decidido realizarla sin tener siquiera los estudios de las fracturas, de las fallas en el hecho de un lago que ha sido construido por la naturaleza y la geología y que hoy mismo estamos viendo cómo el Volcán Madera, perdón, el Concepción, está activo, y que en el astillero todos los días existen grandes sismos, que es exactamente el punto por donde se abriría la otra parte de la salida del canal. Es decir, decisiones que no han sido basadas en conocimientos y en esto consisten las observaciones más importantes que he hecho, que evidentemente no me han vuelto muy popular, pero que hasta ahora ni el director de ERM pudo desmentirme o cuestionarme o decir que esto no es correcto. Así que se está haciendo a pesar de ese desconocimiento y haciendo correr el riesgo máximo a la inversión más importante que se ha planteado para Nicaragua. Lo que estás diciendo no solo es ciencia, es también sentido común. La ciencia es sentido común. ¿Cómo es que tanta gente en el gobierno, en las empresas extranjeras, en la misma sociedad nicaragüense, incluso científicos y ambientalistas que están alineados con el proyecto del canal, ¿cómo es que tanta gente está dispuesta a obviar esos principios de sentido común que vos estás diciendo ahorita? Otra vez, no puedo especular al respecto. Yo mismo no me explico cómo, ante tanta evidencia, pueden decirse cosas que resultan contrarias a la lógica y a la razón. La verdad es que el presidente de la República, a los técnicos sandinistas nos dio una tarea en el año 2012. El presidente Ortega dijo claramente que el canal interoceánico tenía que ser bien pensado y bien trabajado para que no impactara el medio ambiente, especialmente el lago Cozibolca. Es decir, esto sí es de sentido común, porque precisamente en los recursos contenidos del Gran Lago es que ya hace el desarrollo de Nicaragua y la capacidad más grande que nosotros tenemos. No es posible que un científico y un sandinista pueda darse cuenta que esas son las decisiones que no convienen a Nicaragua y mantener silencio. Uno comienza a morir cuando caen las cosas que son importantes. Lo dijo un pensador muy grande. Y esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Así que, cierto, podría ser mucho más sencillo callar y vivir una vida tranquila o, peor todavía, mostrar acuerdo sobre una situación que es insostenible, pero en ese caso estaríamos cometiendo alta traición a los intereses del país y a la gente que a uno lo respeta y que sabe que el compromiso con la ciencia es el mismo compromiso militante de ser un buen patriota. Así que, lamentablemente, mi popularidad ha descendido y no temo de ninguna manera perder un cargo que he ejercido durante 34 años. posiblemente tenga un récord Guinness en cuanto a dirigir a una institución durante ese periodo. Felizmente, durante ese tiempo, hemos logrado producir valores importantes que deben tomar. En este momento, antes de venir aquí, estaba revisando la situación de unos 40 proyectos que tenemos en ejecución para garantizar que efectivamente esos proyectos lleguen a feliz término y que nuestra universidad rinda cuenta adecuada de los recursos recibidos y de los compromisos asumidos con aquellas instituciones y asociaciones con los cuales hemos concertado estos compromisos. Vos estás impugnando formalmente el proceso de elección que está marcando tu salida del CIRA. ¿Qué esperas de ese proceso? La impugnación se hace no sobre una base jurídica porque la comisión electoral ha actuado de manera impecable, ha cumplido pulcramente con todos los procedimientos. Sin embargo, no nos equivoquemos que la garantía del voto secreto y el cumplimiento de las formalidades significa alcanzar la justicia en una elección, especialmente cuando, como se dice popularmente, ha sido una lucha de un burro amarrado contra muchos tigres sueltos. La intimidación ha roto el equilibrio entre la igualdad de condiciones, entre electores y entre candidatos. Y esto es otro ejemplo de cómo la autonomía universitaria ha sido vejada desde afuera. Así como no tenemos entonces la capacidad de debatir públicamente y de expresar los criterios, bueno, el principio de libertad de cátedra ha desaparecido. No puedo enseñar lo que no se me permita y no puedo tampoco expresar dentro de la universidad estos criterios porque contravienen los intereses y las disposiciones universitarias. ¿Cómo rescatar la autonomía universitaria y por qué le convendría al gobierno sandinista restablecer la autonomía universitaria que ellos activamente han demolido? La verdad es que la autonomía se sufre y se disfruta, como dijo nuestro rector Fiayogil. hay que entender que no es un regalo cuando Fiayogil obtuvo la autonomía a partir del gobierno de uno de los Somoza no lo hizo como una solicitud lo hizo como una exigencia. Cada profesor universitario, cada trabajador universitario aunque trabaje con una escoba o un lampazo o sea un administrador desde el profesor cuya categoría laboral sea la más simple hasta las máximas autoridades el consejo universitario nuestro ilustre rector tenemos la responsabilidad de defender la autonomía universitaria en el entendido que esto cuesta y que tenemos que sacrificar tal vez bienestar por ella así que como se gana la autonomía universitaria como se mantiene la autonomía universitaria con dignidad es mucho más fácil quedarse callado es mucho más fácil fingir que no vimos dejar pasar dejar hacer y no afrontar estos retos porque resultan consustanciales para el desarrollo del país lo que ha dicho la academia de ciencias en un comunicado que yo agradezco de todo corazón y que me ha elevado mucho la autoestima no es otra cosa más que el reconocimiento a la necesidad que tenemos los nicaragüenses de construir un sistema educativo que está comprometido solamente con la excelencia la necesidad que tenemos los nicaragüenses de aplicar esa capacidad científico-técnica en la que precisamente esta semana se está celebrando la semana de la ciencia en nuestro país a la cual fue propuesto por parte del doctor Jaime Incer como posible receptor de un premio a la trayectoria de excelencia que evidentemente no voy a recibir y que todos estos esfuerzos tienen que ir en la misma dirección en la dirección de la dignidad y la dirección de la necesidad de trabajar por una ciencia que esté al servicio de las necesidades del país y eso no está ligado forzosamente a los intereses de grupos económicos ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué va a hacer ahora Salvador Montenegro Guillén? Bueno en tanto investigador en tanto profesor universitario tengo también varios proyectos bajo mi cargo que tengo que culminar de la manera más responsable entregar uno de ellos precisamente vale la pena mencionarlo es un proyecto que me confió el CNU para desarrollar el estudio de línea de base del río San Juan este trabajo lo hemos desarrollado durante varios años y ha permitido generar información valiosa para la defensa del patrimonio de Nicaragua contenido en el río San Juan recordemos que el río San Juan no solamente es la salida del granado Cocibolca sino que forma parte de un sistema hídrico que comienza en Apanás que baja por el río Viejo que pasa por el lago Cocibolca perdón por el río por el lago Solotlán por el río Tipitapa lago Cocibolca y el río San Juan hasta llegar al Caribe de manera tal que 140 mil kilómetros cuadrados de los cuales 70% están en territorio nicaragüense representan una serie de intereses que no podemos fragmentar ni fraccionar y echarle solamente la culpa a nuestros vecinos que nos están contaminando con residuos de plaguicida y muchos sedimentos si nosotros ignoramos que vamos a hacer cosas peores en esta otra parte ¿Seguirás escrutando el proyecto del canal interoceánico y compartiendo tu opinión y tus reservas? Mientras tenga vida ánimo y mis cortas luces me acompañen Salvador Montenegro Guillén fundador y director del CIRA gracias por acompañarnos ¡Gracias!